Yo estaba alejada del señor y tuve esa sensación del suicidio. Recuerdo que me paré frente a un puente. Esto como que casi nunca lo he compartido, mi familia no lo sabe, mis hijos no lo saben, si acaso una hija mayor, porque nunca lo he platicado. Hola a todos, Dios los bendiga. Hoy nos encontramos en este programa que se llama Cuéntanos tu testimonio, porque todos tenemos una historia que contar. Y hoy me acompaña la hermana Mari Carmen, la cual ya tengo algún tiempo de conocerla. Gracias por aceptar la invitación, por venir a compartir un poquito de cómo Dios obra en nuestras vidas. Bienvenida, hermana. Gracias, Dani. Gracias también a tu esposo que, pues bueno, yo sé que siempre es Dios, ¿verdad? Que mueve los corazones para que podamos también ser de bendición, ¿verdad? Y compartir algo de nuestra vida. Nuevamente, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría comenzar, si nos pudieras contar un poquito, ¿cómo fue que llegaste a Cristo? ¿Cómo fue que conociste a nuestro Dios? ¿Cómo fue? Pues mira, yo conocí a Cristo cuando tenía 17 años. Yo recuerdo cuando, tengo recuerdos, cuando era una bebé, yo creo que tenía algunos dos o tres años, y yo recuerdo que mi mamá asistía a una iglesia cristiana y tengo en mi mente esas escenas e imágenes donde estamos en la iglesia y recuerdo un canto, ¿verdad? Un canto muy conocido, ese canto que es alabar a Jehová. O sea, pasa el tiempo, yo creo que ya no volvimos a ir a ninguna iglesia, pero cuando yo tengo 17, mi novio, que es mi esposo, pues me invita a, lo invitaron a una iglesia y fuimos. Y pues yo ya, yo venía embarazada, no sabía que estaba embarazada cuando nos invitan a la iglesia. Fue un proceso muy duro porque yo me ponía muy mala, por eso también fue que, bueno, me arroparon a la iglesia y pues la verdad nunca había escuchado hablar así como de Cristo ya de grande que pudiera saber qué tan real era Dios, ¿verdad? De hecho, me sorprende porque, pues, muchos años, muchos años, a mí me dieron clases, pues, algunas otras personas, ¿verdad? De otros movimientos, de otras religiones, pero bueno, Cristo llegó a mi vida cuando yo llego a la iglesia, acepté a Cristo en mi corazón y pues desde ahí, este, acepté al Señor. Fue un proceso muy duro porque yo, la verdad, era súper, herradura del corazón, o sea, yo decía, esta gente no me gusta, esta gente está loca, pero Dios fue haciendo el cambio en mi vida hasta que, bueno, pues, me da la salvación de mi alma, ¿verdad? Y así, pues, llego a Cristo. Y ahora, ¿puedes compartirnos alguna experiencia que hayas tenido con nuestro Dios? Algo tan grande, ¿no? Donde mucha gente dice, esto no es cierto, no es verdad, pero es cierto cuando muchas veces el hombre dice, ya no hay salida, ya no hay vuelta atrás, pero es donde Dios dice, ahora, ahora, don Yo, cuéntanos alguna experiencia. Pues mira, yo tengo ya años en el Evangelio y también, pues, tuve algunas malas experiencias y también, pues, me, queriendo alejarme de las personas, pues, obviamente, pues, siempre la lleva nuestro Señor, ¿verdad? Porque dejamos, dejamos a Dios, a veces, sin quererlo o sin pensarlo, dejamos a un lado a nuestro Dios y, pues, Él siempre la lleva. Yo he visto la mano de Dios, he tenido muchísimas experiencias sobrenaturales, he visto muchísimas, muchísimas veces, he visto obrar a Dios en mi vida. Yo creo que lo más importante que yo te quiero, pues, compartir ahorita, porque tengo muchas experiencias emocionales, físicas y espirituales, yo creo que lo más importante, pues, es la salvación de mi alma, porque yo, fíjate, suena extraño, pero yo recuerdo que desde que yo tenía como cinco, cuatro, cinco años, me daban clases los testigos de Jehová. Entonces, fueron muchísimos años estudiando con ellos, fue de que siempre nos obeditaban a su iglesia y yo nunca accedí desde chiquita, a mí me gustaba mucho, pues, el tema de Dios, ¿verdad?, el porqué, no lo sé, pero nunca, nunca se dio esa, esa chanza de poder ir, pues, a una iglesia de los testigos de Jehová. Y cuando viene la invitación para ir a la iglesia cristiana, te digo que es, es, es algo muy, ¿cómo lo puedo llamar?, muy especial, porque yo era de las personas que criticaba, o sea, yo era de las personas que decía, claro que esta gente está mintiendo, yo decía, esta gente es muy hipócrita, o sea, la verdad, yo era muy escéptica, no de Dios, sino en el cambio de las personas. Entonces, cuando Dios toca mi vida, que eso es, eso es algo que a mí me ha impactado muchísimo, porque al toque de Dios, al toque del Espíritu Santo en un corazón, jamás, jamás podrás volver a ser igual. Quizá cuando uno se aleja, como dice la palabra, ¿verdad?, tu casa está limpia y cuando uno se aleja vienen a esa casa siete demonios más. Entonces, imagínate el asociadero espiritual que se hace. Yo creo que nosotros se nos abre el entendimiento, aunque podamos estar alejados, y entendemos y percibimos que nos hace falta Dios. Entonces, de una manera, quiero enfatizar en la salvación de mi alma, porque Dios, yo creo que Él ha sido bueno conmigo. Mira, yo tuve una niñez bien difícil. Yo me acuerdo que desde los ocho años, pues, mi mamá tuvo un problema y, pues, estuve pagando, ¿verdad? Entonces, yo siento que Dios, de alguna manera, Él me tenía, o siempre me ha tenido en el hueco de su mano y en su propósito. Entonces, tuve una niñez muy difícil, tuve unos padres muy difíciles, fuimos una familia muy disfuncional, yo soy la pequeña de cuatro. Entonces, de alguna manera, yo podía ver, o yo ahora entiendo que, de alguna manera, Dios siempre me guardó. Porque desde los ocho añitos, pues, me dejaron con una señora y así anduve pagando. Yo me acuerdo que me salía de madrugada y fue muy difícil, pero cuando yo vengo a Cristo, que realmente siento un cambio en mi vida, ahora entiendo que ya no tenía padre físico, pero tengo un padre espiritual. Entonces, Dios para mí es mi padre y yo no estoy sola porque Él está conmigo. Él es mi padre celestial, Él es mi papá. Entonces, lo más grande para mí, para comenzar a explicarte, pues, yo creo que Dios haya tenido misericordia de mi vida y me haya guardado de situaciones muy complejas, muy difíciles. Una vez, hablando ya enfáticamente en tu pregunta, una vez, no sé, hace como 22 años, o más o menos entre 19 y 22 años, no me acuerdo exactamente, yo estaba como batallando mucho, estaba alejada del Señor y tuve esa sensación de suicidio. Entonces, yo me acuerdo que, pues, yo ya tenía un coche, ¿verdad? Ya me movía en carro y yo me acuerdo que me paré frente a un puente. Esto como que casi que nunca lo he compartido, mi familia no lo sabe, mis hijos no lo saben, si acaso mi hija mayor, porque nunca lo he platicado, siempre me lo he guardado porque son experiencias tristes y dolorosas, ¿verdad? Pero bueno, a lo mejor mucha gente se siente así, que dice, ya no tengo nada que hacer, no tengo a dónde recurrir, me siento ya entre la pared y no entre la espada y la pared, sino entre dos muros y ya no sabes a dónde ir, pero déjame te digo que Dios es bueno. Y yo me acuerdo que me paré en ese puente y yo dije, hasta aquí, ya no más. Estoy cansada, estoy abatida. Obviamente estaba sin Cristo. Ya me había alejado de la iglesia, me había alejado de los hermanos y por más de cuente me había alejado de Dios. Entonces seguía pues vagando y cargando yo sola con mis problemas. Entonces qué importante es, como dice la palabra, ¿verdad? Dice Jesús, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces yo ya estaba súper agobiada, Dani. Y yo ya dije, hasta aquí, yo ya me cansé. Perdí como tipo la noción de lo que tú tienes, ¿verdad? En casa, de lo que Dios te ha puesto en las manos para que seas administrador. Yo ya no pensé en mis hijos, ya no pensé en mi familia, ya no pensé en nadie y pensé en ponerle fin a mi vida. Entonces me paré en ese puente y le dije, Señor, hasta aquí llegué, ya no más. Entonces cuando veo el recorrer de las aguas, del río, ¿verdad? Porque me paré en un puente y abajo había un río. Yo tenía pensado pues aventarme, pues darle muy rápido al carro y aventarme. Era ya como tanta la desesperación, no tenía salida. O no, o mi corazón y mi mente no veían la salida. Pero es entonces como cuando me bajo del carro y me dicto la situación y checo la, por dónde me podía tirar y dónde me podía aventar. Siento unas manos en los hombros y yo sé que era el Señor, ¿verdad? Porque obviamente tenía un propósito para mi vida, ¿verdad? Y eso es una de las miles de situaciones que he tenido. Tengo otra experiencia muy impactante y la voy a contar que muy pocas personas la saben. Cuando yo me aparto del Señor, me encuentro una amiga de la secundaria. Empezamos a ir a los valles. Entonces, una noche, trasnochamos tanto que yo me quedé dormida manejando. Eso y ese testimonio ya lo están partiendo. Me quedé dormida manejando en la troca. Entonces, yo ya era como a las seis de la mañana y radiaba el sol. Y yo me acuerdo claramente que me quedé dormida en el volante manejando con el pie en el pedal. Entonces, cuando yo de repente abro los ojos, yo estoy manejando rápido. Veo un montón de coches. Corrijo. Cuando yo siento que me zarandean en la camioneta. O sea, yo siento literal que me zarandean y que me dicen despierta. O sea, cuando me agarran los hombros y que me dicen despierta, yo abro los ojos y yo tengo el... Tengo el... Tengo el pie puesto en el acelerador y cuando yo escucho despierta, abro los ojos y veo un montonal de carros que yo no sé de dónde salieron porque eran las... Entre las cinco y media de seis de la mañana. Alcanzo a frenar. Que si no hubiese alcanzado a frenar y que si Dios no me despierta, yo creo que todavía estuviera en la cárcel porque hubiese sido una carambola fatal. Entonces, dentro de eso, que se los cuento muy rápido porque pues estamos apenas como que iniciando parte de mi testimonio, que espero que tengamos otra oportunidad porque tengo muchas cosas, muchos testimonios que Dios ha hecho en mi vida, pero eso es enfáticamente. Yo sé y siento que es la mano del Señor y cuando Dios tiene algo para ti, cuando Dios pone su mirada en ti, nadie, ni nada, ni el mismo enemigo te va a quitar de la mano del Señor. Impresionante, ¿no? y gloria a Dios por todo eso que nos acabas de compartir. Todo lo que nos es de nosotros no es casualidad, nosotros no nos manejamos por casualidad, todos venimos aquí a esta tierra con un propósito, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Impresionante, ¿no? Tus testimonios. ¿Algo más que quisieras compartirnos? Pues mira, yo creo que el ser humano o nosotros tenemos como una todos, conozcas a Cristo, no lo conozcas, seas, o te autodenomines de una religión o no la tengas, seas ateo, creyente, alto, flaco, gordo, todos tenemos una vida cotidiana. Pero como decía Dani, todos tenemos un propósito muy específico de parte de nuestro Dios. La Biblia dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, cuando tú, cuando alguien te comparte el Evangelio, cuando alguien te comparte la Palabra de Dios, cuando alguien te habla de Dios, ten la certeza que es Dios mismo que quiere llegar a tu vida. ¿Por qué quiere llegar a tu vida? Porque Dios tiene un propósito para ti. Como decía Dani, nosotros no nos movemos por casualidades. Para nosotros puede ser causalidad o puede ser una diosidencia. Entonces, qué importante es que tú, si alguien te comparte el Evangelio, si estás escuchando este testimonio y te viene algo en la mente en relación a nuestro Dios, busca al Señor. Hablar de las religiones es un tema que nunca vamos a terminar porque es un tema de discusión. Pero Cristo no es religión, Cristo es salvación y lo que hace Dios, lo que hace Cristo y lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es que Él viene a cambiar tu chip, para que me entiendas. Me voy a bajar un poquito. Dios viene a cambiar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro pensamiento. La Palabra dice que cuando nosotros le aceptamos en el corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, necesitamos a Dios. El tiempo está muy complicado, está muy peligroso, está muy difícil. Ya no sólo ahorita tenemos un enemigo, tenemos muchos enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos dentro de nuestra vida cotidiana tenemos que llevar o realizar un propósito de parte de Dios en nuestra propia vida. Todos tenemos un propósito general que es ir y compartir y levantar. Pero hay un propósito para el cual Dios te permite la vida. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esa gratitud sobre todo de a veces que nos hablan de Cristo y hasta le hacemos mala cara a las personas y no me van a dejar mentir. Mira, yo me acuerdo cuando estaba que tuve una mala experiencia y me elegí de la iglesia. Yo me acuerdo que estaba en un parque sentada y meciéndome en un columpio llega una mujer y me dice tú eres una sierva y yo le dije por favor no me vengas a perturbar aquí porque yo estoy muy cómoda. Con el perdón pero me he vuelto muy frontal y me he vuelto muy sincera y al paso de los años seguidas yo creo que siendo más más frontal. Entonces, yo me acuerdo que le dije a esta chava ¿sabes qué? No me vengas a molestar yo estoy cómoda aquí. Ella me empezó a hablar de Cristo y me dijo tú eres hija de Dios aunque estás alejada y ya no sabía mi vida pero de alguna manera Dios nos ama tanto con amor eterno. No es sólo un amor eterno es un amor apasionado que no quiere que te pierdas y si tú estás alejado quizás este es tu momento que recuerdes y traigas a tu memoria que Cristo te está esperando entonces no eches el saco roto que alguien viene y te comparte el evangelio que alguien viene y te comparte y te habla de Dios porque es Dios mismo que quiere que te acerques a veces amamos tanto lo terrenal amamos tanto la casa tanto el carro tanto el trabajo que se nos olvida que eso es pasajero y efímero es más nuestra propia vida es pasajera y efímera pero tenemos un espíritu el cual tenemos que estar preparando continuamente para un día estar delante de la presencia de nuestro Dios entonces si alguien te comparte el evangelio abre tu corazón porque déjame y créelo déjame te digo que es Dios mismo que quiere que tú vengas al conocimiento o que quiere que vengas que regreses como el hijo pródigo a su camino amén amén así es si alguno de ustedes que esté viendo este video siente por ahí en su corazón verdad que este mensaje le haya movido su corazón recibalo recibalo de verdad no somos nosotras este es Dios el que está tocando su corazón este recibámoslo para que veamos cuán grande es el hoy y cuántas cosas maravillosas puede puede hacer nuestro Dios gracias gracias por ver este video por escuchar este lindo mensaje que nuestra mara maricarme maricarme nos compartió gracias hermana pues quiero este darle las gracias a Dani y al hermano a su esposo que pues tuvieron a bien invitarme verdad espero no sea ni la primera ni la última vez yo creo que nos vemos pronto porque hay que este seguir y al final de cuentas pues que tenemos como que la misma causa pues es este la preocupación por las almas porque Cristo viene pronto escucha Cristo viene pronto y que mejor que estemos preparados para para su venida y que bueno que no nos agarre como en sorpresa verdad entonces agradezco mucho a Dios sobre todo al Señor verdad que pone este ministerio en los corazones de los hermanos y que son obedientes porque también pues se requiere esfuerzo tiempo economía y todo para poder hacer este tipo de programas y espero que sea de bendición y pues nos vemos pronto y pues Dios les bendiga gracias a todos Dios les bendiga y recuerden Cristo salva Cristo salva Cristo viene pronto bendiciones